Bueno, pues me llamo Alberto Martínez y he venido a Guinz Alea con el proyecto 3D Land, que es una red social o un ecosistema para que los discapacitados o gente con diversidad funcional pueda fabricarse sus propias herramientas, sus propias adaptaciones y todo ello orientado al trabajo. Gente que, por ejemplo, en su trabajo hace soldaduras o necesita algún tipo de herramienta, pueda fabricarse, subir a esta red y compartir sus propias soluciones a sus problemas. Además, pues he traído algunos ejemplos más clásicos, como pueden ser las prótesis de mano de Neibol, con las que he estado trabajando, y también he venido a hacer contactos con gente a ver si podemos ampliar la red los conocimientos, los problemas que nos encontramos a la hora de fabricar este tipo de soluciones. Uno de los valores importantes de la fabricación digital es la autofabricación. La autofabricación lo que nos permite es ser más independientes, no depender de grandes corporaciones o grandes empresas que nos dicen cuánto nos cuesta los elementos que nos rodean. Con la autofabricación o con la fabricación digital podemos ser nosotros mismos los que creemos y los que no dependamos de este tipo de corporaciones. Y en el caso de la gente con diversidad funcional es todavía más importante, porque son o pueden llegar a ser más dependientes, por lo tanto necesitan más independencia y es lo que les proporciona precisamente la autofabricación. Gracias. 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 Gracias.